El que oye su palabra El que oye su nuevo evangelio De justicia y de verdad Por el mundo se predica Que Jesús pronto vendrá Y el que desece su llamado Tu responsable será Será responsable de tu alma Si hasta hoy no le das tu corazón Todo aquel que se entrega a Jesucristo Gocerá de eternas almas de Dios Señor que tú El que se entrega a Jesucristo El que oye su nombre Tú que le dices Que mañana aceptarás Ya que has oído que mañana Quizás el tiempo ya no habrá No será responsable de tu alma Si hasta hoy no le das tu corazón Solo aquel que se entrega a Jesucristo Pasará de eterno salvación Si hasta hoy no le das tu corazón El que se entrega a Jesucristo